¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches y bienvenidos un día más a 8 Magazine ya preparados mirando al fin de semana. Pero antes tenemos muchas cosas que contarles. Vamos a despedir la semana, pero siempre de la mano de la actualidad. Hoy, 31 de mayo, en esta fecha, se celebra el Día Mundial Sin Tabaco y nosotros vamos a hablar con Elena Gordo. Es una psicóloga de la Asociación Española Contra el Cáncer que nos habla de que parece que cada vez son más las personas que dejan el hábito de fumar, pero también son más las personas, sobre todo entre los jóvenes, que usan los vapeadores. ¿Están de moda? Bueno, todo esto y muchos más temas nos los va a contar Elena Gordo. Y además, en profundidad, en una entrevista con nuestro compañero Sergio Perela. Enseguida les contamos más detalles. Pero también vamos a hacer magia y lo hacemos, como siempre, de la mano de nuestro mago particular Héctor Sansegundo. A ver con qué nos sorprende esta vez. Y nos despediremos con las tontunas de Almondróguez, nuestro ilustrador de cabecera, que nos vuelve a contar de su manera particular, ¿verdad? Nos hace siempre y nos saca una sonrisa temas cotidianos y, como siempre, nos deja esas ilustraciones maravillosas suyas de regalo. Todos estos temas y mucho más lo vemos enseguida. Pero antes, ¿verdad? Es viernes, así que ya está en los kioscos el Día de Segovia. Con la revista 10 minutos, por solo 2,20. Nuestros compañeros de redacción del Día de Segovia hablan sobre la entidad heredera de Caja Segovia, que respira al alquilar sedes tras 10 años de ahogo. Con esos acuerdos para arrendar el Palacio de Mansilla y la antigua Escuela de Informática en Santa Eulalia, que aportan estabilidad y futuro a la Fundación Torreón de Lozoya. Todos estos temas y mucho más, como les decíamos, en el Día de Segovia con la revista 10 minutos, ya en los kioscos por solo 2,20. Bueno, y ahora sí, vamos a comenzar con nuestros temas aquí en 8 Magazine. Hoy, como les decíamos, 31 de mayo es el Día Mundial sin Tabaco y es una buena excusa, ¿verdad?, para acercarnos al trabajo que realizan desde la Asociación Española contra el Cáncer para la prevención de ciertos hábitos. Hay un cambio de normativa en ciernes, se habla mucho también de si los vapeadores son un peligro para nuestra salud y sobre todo para la de nuestros jóvenes, donde los vapeadores son cada vez más comunes. Muchos temas que seguro lleva bien apuntados nuestro compañero Sergio Perela. Hoy es el Día Mundial sin Tabaco y no podíamos dejar pasar esta oportunidad para poner encima de la mesa en nuestro Magazine ciertos temas que dominan, especialmente en la Asociación Española contra el Cáncer. Así que estamos en un espacio sin humos como es este Jardín Botánico con una persona como es Elena Gordo, que es psicóloga de la Asociación aquí en Segovia y además técnico en este sentido, para que nos hable precisamente de todo esto. Bueno, Elena, bienvenida a nuestro programa. Lo primero, Espacio sin Humos en Jardín Botánico, recientemente propuesto además por vosotros. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Sí, este es uno de los espacios sin humo que hemos propuesto dentro de nuestra labor de prevención en la Asociación Española contra el Cáncer. Este es uno, pero en Segovia tenemos otro espacio también, como es la plazuela del Alcázar, de la reina Victoria Eugenia, que se firmó con el patronato el año pasado. Son dos espacios sin humo y hoy nuestra conversación va a girar mucho en torno al tabaco. Tiene que hacerlo, ¿no? Y mira, es una de las pocas entrevistas en las cuales me traigo las preguntas para que no se me olvide ninguna, porque yo creo que todas son pertinentes. Por ejemplo, ¿cómo son de importantes para vuestra asociación todos los actos de divulgación que hoy vamos a conocer en muchos sentidos? Todos estos actos sociales que hay alrededor del Día Mundial sin Tabaco. Bueno, son fundamentales porque este tipo de actos nos permiten divulgar el mensaje que la Asociación Española quiere compartir con la población en esta lucha contra el cáncer. Y bueno, pues para ello lo que queremos es concienciar, sensibilizar a la población y proteger fundamentalmente también a nuestros menores del humo del tabaco. Y para ello estamos intentando conseguir que en el 2030 contemos con la primera generación libre de humo. Y en ese sentido, ¿qué tal vamos para llegar a 2030 con ese objetivo que entiendo que puede ser ambicioso? Bueno, pues estamos trabajando en ello desde la Asociación Española contra el Cáncer y desde otras entidades, concienciando, como decía, a la población intentando que todo el mundo entienda que no solo el consumo tradicional de tabaco sino que esos nuevos formatos de consumo que están teniendo tanta fuerza principalmente pues eso entre la población joven que son productos perjudiciales para la salud. Por tanto, el tema de los vapeadores, que te lo iba a sacar, que se habla mucho de ello ¿son un riesgo real también? Sí, sí lo son porque independientemente de que estos productos que al final son unos dispositivos electrónicos que nos provocan daño son perjudiciales porque contrariamente a lo que se puede interpretar que su propio nombre indica el vapeo de la palabra vapor podemos pensar que es algo inocuo y nada más lejos de la realidad como decía, independientemente de que contengan o no tabaco hay otras sustancias que son perjudiciales para la salud que son potencialmente cancerígenas y además que el vapeo en sí mismo funciona como una puerta de entrada para el consumo de tabaco entonces, aunque son muy atractivos porque tienen muchos sabores colores diferentes y además ahora también hay población influyente sobre todo en el entorno de los jóvenes, como los streamers o influencers que algunos de ellos pueden propiciar, pueden servir como modelo con este tipo de consumos, pues sabemos que es perjudicial entonces es un no rotundo a los vapeadores Hoy vivimos una sociedad en la cual estamos muy familiarizados con muchos tipos de cáncer y sin embargo el tabaco sigue estando en primera línea como precursor o abrir la puerta a cánceres muy específicos es desde luego riesgo, es una opción de riesgo la de fumar, ¿verdad? Lo es, lo es, porque debemos tener muy presentes que el tabaco es la principal causa de muerte prevenible en España y en el mundo más de 8 millones de personas fallecen en el mundo por tabaco cada año, de los cuales más de un millón de estas personas son por la inhalación del humo ajeno aquí en España concretamente 63.000 personas fallecen al año como consecuencia del tabaco por lo tanto son unos datos que tenemos que tener en cuenta pensemos que cada 10 minutos una persona fallece por el tabaco es cierto que además hay hasta 16 tipos de cáncer que están provocados por el consumo del tabaco en el caso de los cánceres de pulmón hasta el 90% se deben a este producto el cáncer de laringe también un 80% es decir que son proporciones bastante elevadas y bueno hay otros tipos de cáncer como son el cáncer de mama, el cáncer de vejiga el cáncer de colon que también se ven influenciados por este consumo entonces bueno, hay que tenerlo en cuenta pues fíjate que yo no tenía tan claro que siguiese siendo algo tan importante el prevenir contra el tabaco para todo este tipo de cánceres que nos has mencionado por eso te pregunto porque acaba de aprobarse una serie de nuevas medidas en torno a la prevención contra el tabaco que no sé si veis apropiadas pero te quiero empezar a preguntar por las que ya se tomaron anteriormente ¿hasta qué punto fueron importantes las medidas tomadas anteriormente? como por ejemplo dejar de fumar en interiores para bajar esos ratios sí que bueno, conocemos que según los datos cuando ha habido un cambio en la normativa en la regulación del consumo de tabaco esto ha provocado un impacto notable en el consumo poblacional y es cierto que de hecho se han reducido el número de personas que consumen tabaco todavía nuestro objetivo sería llegar al 100% claro está pero sí que ha habido un descenso asociado a la aplicación de estas normativas entonces confiamos en que este nuevo plan que se va a desarrollar a lo largo de estos años pues confiamos que tenga efectos además la asociación trabaja en consonancia con esas ideas y esas medidas que se proponen viene trabajando de distintos modos y vamos muy en la línea de este plan la última que te voy a hacer te he preguntado he empezado preguntándote por lo importantes que son estos días contra el tabaco a nivel mundial y demás para la asociación para vuestra asociación ¿con qué otras medidas deben acompañarse? además de lo que hemos tratado de un plan desde el gobierno ¿qué otras medidas podemos tomar nosotros como ciudadanos para luchar contra el tabaquismo? pues mira una de las medidas que de hecho ha adoptado ahora la asociación ha sido compartir con los distintos centros de enseñanza secundaria de la provincia y con todas las AMPA es una carta donde les invitamos a los profesores y a los padres de estos alumnos a movilizarse para concienciar a los menores y para que ellos mismos sirvan como un modelo referente a seguir sobre la importancia de dejar de fumar y que queremos conseguir que sean también nuestros aliados en esta lucha contra el cáncer entonces aquí creemos que es fundamental que nosotros como adultos seamos referentes seamos modelos y que ayudemos a esos menores a explicarles a poder desmitificar ciertas ideas positivas en cuanto a esas formas de consumo como decimos para que les hagan llegar este tipo de información de que no son productos beneficiosos ni muchísimo menos entonces todos podemos trabajar en ello pues vamos a ponernos a trabajar en ello Elena muchísimas gracias por estar con nosotros y a vosotros en casa ya lo sabéis hay mucho tipo de prescriptor y a veces nuestros hijos están mirando hacia lados equivocados vamos a empezar a tratar de dar ejemplo bueno pues toca magia y con quien pues por supuesto con nuestro mago particular Héctor Sanz Segundo ya saben que él tiene ese carácter también tan particular verdad tan suyo y bueno pues hoy le toca improvisar va a hacer magia de improvisación por supuesto antes nos va a contar de donde viene y a donde va ya saben ustedes que está por toda España y parte del extranjero bueno con el estado Sergio Perela y también una invitada muy especial ya empieza a hacer bueno la primavera nos va dejando paso al solete el amor está en el aire y la magia en los parques Héctor Sanz Segundo ¿cómo está usted? ¿qué tal segoviano? ¿cómo estás? cada vez me sale mejor esto sí, verdad estamos coordinados estamos coordinados muy bien oye que te pillamos en Segovia pero ya empiezas a estar culo inquieto poco en Segovia sí, bueno a ver este verano vamos a estar mucho por la provincia que la gente no se nos despiste pero es verdad que venimos pues por ejemplo del festival de magia de Asturias que repito era la séptima edición ya o sea que ahí hemos estado haciendo shows en teatro shows en calle y haciendo todas mis cosas ¿has hecho desaparecer flanes de queso? unos pocos ¿cómo se come? bueno se come bien en todos los lados pero ¿cómo se come en Asturias? yo he venido con un par de kilos más ya te vamos seguro magia eso es magia hecho vamos mentilo rápidamente y más en los festivales tío que va te juntas con los magos y tal sobremesa pin no sé cuánto te pones hasta el culo de comer que es de las cosas que más me gusta de los festivales ¿a quién no? eso es eso vienes de Asturias vengo de Asturias vas a estar en Extremadura vamos a estar en el festival de extremajia que este año son 15 años que es un festival que coproduzco que mis socios Víctor Cerro y Patrick Zener llevan desde hace muchos años y es uno de los festivales más grandes que hacemos dentro de la red España es mágica con bueno no sé decir a mí pero hay como 50 o 60 espectáculos no sé cuantísimos artistas una locura una locura así que si sois de Extremadura se hacen Don Benito pasaros a verlo porque es una pasada de espectáculos y ahí se hace desaparecer jamón también 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 sé cómo vivir allí y ahí estaré pues haciendo también repitiendo otro año más haciendo aparte de coproduciendo pues también estando ahí con mis espectáculillos pero ahí hay una cosa por encima de todas las demás que al margen de estos espectáculillos que tú llamas que son espectáculos grandotes de verdad es que tenemos el grande que termina este fin de semana si no me equivoco el que tenemos en Madrid si tenemos ahí uno de los festivales que más me gusta hacer que es el festival el mes de la magia del parque atracciones de Madrid que lleva ya 120 y pico espectáculos y nos queda este último fin de semana con otras decenas de espectáculos 25, 26 la gente no se lo pierda que además está nos ha acercado un buenísimo este fin de semana el puente hizo muy bueno y se está llenando el parque estamos teniendo más de 10.000 personas visitando el parque cada día gracias al festival de magia con artistas internacionales desde Cuba desde Francia desde Perú desde un montón de sitios o sea que que la gente pase a verlo porque lo van a flipar en el auditorio grande en el teatrito pequeño en calle encima puedes montar en las atracciones y comerte un gofre que más se puede pedir maravilla maravilla oye tú que siempre nos traes siempre te quedas con trucos de magos de fuera y tal ya te has quedado con alguno de alguien de fuera que hayas dicho yo todo lo que vea que mola lo traigo a los festivales lo traigo para aquí para que la gente lo conozca lo vea porque hay que traer cositas nuevas que la gente tal y preparar yo también como artista me gusta siempre estar creando que además tengo un montón de cosas nuevas para este verano para cuando vayamos a los pueblos de la provincia claro que esa es otra que ahora ya has empezado esa gira que la diputación siempre realiza por los pueblos de Segovia eso es sí ya hemos empezado empezamos el lunes en Marugán con esa abrimos ahí el ciclo y tengo la suerte la gran suerte que os quiero muchísimo gente de la provincia de Segovia y mis espectadores y espectadoras porque vuelve a ser uno de los bueno la compañía más contratada con cerca de 40 pueblos o sea que es para mí una pasada que me elijan tantísimo año tras año y poder ir a disfrutar de la gente que son el público maravilloso con el público con el que ha aprendido a hacer magia qué maravilloso irte a la provincia ahora que empieza el veranito lo mismo coincides en fiestas en alguno claro y sabes qué pasa que luego terminas de actuar y si no hay un rollo que ponen pizzas pues te ponen un chocolate con churros no te pasa eso de la fiesta de las cosas la charanguita pues aprovechas aprovechas oye me voy a ir yo contigo en esa gira me llevas de entrevistador oficial hace falta manos tú vente vente oye ya hemos puesto nos hemos puesto todos al día de la actividad de héctor pero ahora lo que tienes entre manos es algo ya mágico ya chulo algo preparado que yo si no vamos a ir no vamos a ir lo que es a un spot publicitario la gente que no se levanten en el sofá porque no da tiempo ni a mear porque va a ser un spot así plan y venimos con un juego de magia pues como le gusta decir a Carlota un anuncio y volvemos ¿eres agricultor y necesitas un taller de confianza para tu maquinaria agrícola? en Euromaster La Unión somos especialistas en todo tipo de neumáticos agrícolas de pequeño y de gran tamaño y lo más importante contamos con un servicio de urgencias 24 horas nuestro equipo de expertos estará allí cuando más lo necesites brindándote soluciones rápidas y eficientes no dejes que una vería detenga tu producción contacta con Euromaster La Unión y disfruta de nuestra asistencia especializada tenemos a Héctor tenemos cartas tenemos cartas que son ¿qué tal? y Marta también bueno a Marta hay que presentarla Marta nuestra becaria que cómo se iba a quedar sin salir en pantalla Marta ¿estás preparada? sí lo estoy correcto esta chica ha nacido preparada ya está preparada tú y estoy preparada yo estamos preparados todos y el cámara está está también perfecto bueno a ver fijaros es más que un juego de magia os he mentido no va a ser un juego de magia esto va a ser una estoy aprendiendo improvisación ¿sabes lo que es la improvisación? improviso todos los días efectivamente siempre improvisamos lo que vamos a hacer es lo siguiente yo voy a mezclar estos emoticonos ¿vale? del Whatsapp y lo que voy a hacer es intentar bueno ahora os explico contar una historia con los emoticonos según quedan ¿vale? entonces muy sencillo os explico yo aparte de la magia soy muy cinéfilo y seriófilo como se diga me gusta mucho ver las series las películas me gusta ver todas esas cosas ¿vale? a mí también entonces yo que he hecho me he dado cuenta de que hay ciertas películas que se repiten año tras año en la tele pero es que es una pasada se repiten un montón en la tele de Segovia también pasada los 10 mandamientos efectivamente tengo varias venur mira mira pretty woman los 24 de diciembre todas ¿sale? ¿tú la has visto? muy bonita mira el bueno el feo y el malo yo que sé la misión también lo que el viento se llevó esa la ponen siempre venur ¿ves que la has dicho? esta es la que más ¿no has visto venur Marta? yo no ¿no he visto? no oh que horror de un cocinero muy famoso bueno Lassi yo que sé volanza seguro que la gente la casa de la pradera ¿cuál es esa Marta? Titanic la has visto sí hombre claro ah bueno hay un montón por ejemplo James Bond hay alguna moderna el rey león por ejemplo Gladiator la pasión de Cristo Garfield está también Gru ¿has visto Gru? hay varias si no es nuestra minion un poco como Gru Vite el Chu que van a sacar una nueva Goxilla bueno un montón lo que va a hacer Marta es muy fácil vas a poner la manica así ahí está y vas a abrir por donde quieras así pum y miras la película que te toca ¿sí? ¿lo dices? lo miras ahora espera sí míralo levanta así levanta yo voy a mirar ¿la tienes? muy bien vamos a enseñarla si quieres vamos a enseñarla si quieres ahí está ¿qué es? Harry Potter Harry Potter una de Harry Potter Harry Potter la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 bueno es igual voy a intentar contar la historia de Harry Potter según han quedado los emoticoros ¿te parece? me encanta a ver igual no sale familia vamos a intentarlo mira esta es la historia de tres amigos ¿eh? que se pegan un viaje en tren en tren Sergio un viaje en tren mira el primero el primero es pelirrojo sí, es verdad sí y se llama Ron también la segunda es una tía muy estudiosa una chica muy estudiosa muy lista sabe de todo un poco pedante en la primera película en todas sí y el último es el protagonista que es Harry Potter ¿vale? bien bueno Harry Potter sabéis que vivía con sus tíos en un barrio de Londres debajo de una escalera ¿sabéis esto? más o menos sí, sí debajo de una escalera ¿sí? sí vale, vale bien compramos escaleras Manu dice sí ya está bueno sabéis que un día Harry Potter le dice a su tío dice oye tío no te vas a querer pero ha venido un búho me ha traído una carta para ir a estudiar a un colegio de magia y dice el tío tú estás zumbado te digo así bueno total que Harry Potter ni corto ni perezoso se va este es un perezoso un koala no lo sé calla se coge su pochila y se va a estudiar al colegio de magia en el colegio de magia hay como un comedor con un montón de mesas con comida y hay un sombrero que habla y le va diciendo cada uno de la casa de magia que son Hufflepuff ¿no? Glytherin bueno a estos les tocó Gryffindor por cierto si hubiera salido otra película ¿cuál has leído tú? por ejemplo Marta ¿cuál has visto antes? ¿la has leído? ¿sí la he visto? he visto todas pero hace ya ¿cuándo te he pasado las películas? ¿cuál has leído otra? ¿cuál has leído? ¿Titanic? ¿Titanic? ¿Titanic habéis dicho tú? no me da igual imagínate que hubiera sido otra película imagínate que te dicen Titanic por ejemplo pues hubiera sido diferente pues hubiera sido la historia de un barco que se choca se hace un agujero y todos se van se van pero bueno nos ha tocado Harry Potter y sigo con Harry Potter un buen día por la noche Harry Potter se da cuenta que de la marca que tiene en su frente no es la marca del zorro no, no, no es una herida que se hizo peleando con un tío ¿cómo se llama? me he quedado en blanco espera un momento Voldemort 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 sin seño bueno y porque siempre todo el grupo de los tres en todas las películas lucha se pelean en todas todas se pelean en todas por ejemplo con la barita se pelean con la barita con un basilisco con un troll siempre con monstruos siempre siempre y siempre ganan siempre ganan la peli gana siempre ¿sabéis quién ha ganado con esto de verdad? con Harry Potter la que escribió la escritora la escritora que se hinchó a hacer libros y a ganar pasta mucha pasta fin ahí está Harry Potter no Harry Potter escúchame escúchame aplauso cerrado aplauso cerrado gracias bueno oye enorme enorme no he improvisado mal escúchame Marta ¿a ti te ha gustado? a mí me ha encantado hemos hecho ¿tú lo compras? sí hemos hecho un mix de Harry Potter hemos empezado con Titanic hemos vuelto con Harry Potter me ha encantado esto triunfa eso es muy bien pues me alegro pues que venga la gente a verlo en directo en direct ya lo sabéis todas y cada uno de vosotros esto también es magia porque lo hace Héctor y porque es que es magia claro que sí va algo de magia a ver si no lo sabría tan bien adiós bueno pues nos quedan bueno pues nos quedan muy pocos minutos para despedir nuestro programa de esta noche pero antes se van a ir al fin de semana con una sonrisa porque llegan las tontunas de Almondrogue nuestro ilustrador de cabecera que nos cuenta como solo él sabe temas de la vida cotidiana verdad cuando visita Viverradio y además lo graba para que podamos disfrutarlo esta noche pues bueno nos cuenta esos temas de la vida cotidiana de la manera que él solo sabe además nos deja esa ilustración también para el recuerdo y así nos despedimos nosotros volvemos el lunes con más de 8 Magazine como siempre con más temas que contarles estaremos trabajando el fin de semana para que ustedes puedan verlo y disfrutarlo todo lo que ha pasado en Segovia Capital y en la provincia el lunes así que ya saben a las 9 y media les espero aquí en 8 Magazine gracias y que pasen buen fin de semana hoy sí que hemos encontrado una música acorde con la espectacularidad de la cabecera bueno pues aquí estamos un saludito a todos los que nos escuchan en la radio llevamos aquí desde las 8 de la mañana madrugando pasándolo bien eso sí todavía no hemos tomado café pero no importa somos capaces de eso y mucho más y recibimos ya lo estamos ya lo ha dicho el compañero ya el momento de pintar en la radio Almondróga es totalmente preparado rotulador rotuladores el fino los más gorditos con esos colores maravillosos de la carne los colores el color el color carne digamos que es como el feucho pero luego es el encantador sí y R00 es como un poco ese es el nombre que le toca de sí el que he traído es que tiene claro los demás tienen son muy bonitos todos pero él se queda como bueno le pasa como a mí es un poco mustio que tiene la piel bueno transparente asumirá 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 bueno ¿cómo estás? muy bien aquí estoy preparadito para los tontunismos los tontunismos los tontunismos bueno hoy venimos con un test hoy venimos con el test hay que darle tiempo al test pero el examen de recuperación el examen de recuperación entonces yo voy a ir escuchándote y concentrándome a partes iguales y bueno qué temazo qué temazo ha elegido hoy ¿por qué nos cuesta tanto reconocer los errores? ¿por qué será? el orgullo el orgullo bueno hay más explicaciones al respecto ¿ha indagado usted? hombre por supuesto ya sabes un minuto y medio en Google ese minuto y medio tiene que ser como 15 en radio más o menos la extrapolación sería ya sacáis más tiempo claro es que ya son las 11 de la mañana y 38 minutos mi búsqueda es de un minuto y medio con el dedo pulgar así desde lejos en el móvil ten cuidado que esto ya sabes que luego se atrofia se lesiona hay unas lesiones ahora que antes los fisioterapeutas no habían oído hablar de las lesiones del siglo XXI y ahí estamos yo creo que la que más creo que la de cervicales la de parda pero como puede ir la gente el 90% de su tiempo por la calle con la genuflexión de cuello hacia abajo con el cuello ahí forzado ay y es que además no digas que no se puede decir que sea una cosa de churumelillos y otros adolescentes no 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 la gente muy mayor además de conectados constantemente pero ese podría ser otro tema otro tema el tema de hoy hoy error errores más examen de recuperación para Doña Patri efectivamente antes de abandonar la suplencia ¿cuánto tiempo me queda? pues estamos a como unos 18 minutos bueno un pelín un pelín menos oh ya me has chafado pues yo ya he pensado hombre lo digo más que nada para despedirnos luego como Dios manda los programas de radio hay que hacerles por supuesto un cierre acorde adelante voy a empezar a rotular a dibujar mientras parloteo ya les ha quitado el caperuzo si ya he puesto la punta el arma el arma ya está preparado empezamos con ello venga al lío bien podría ahora mismo decir eso de pues no es tan raro como crees lo de reconocer los errores o no pienses que eres un bicho raro porque si salgo a la mar de habitual y muy común que nos veamos enzarzados en una discusión ya que vemos cual búfalos cafres envistiendo dialécticamente porque indiscutiblemente tenemos razón y la otra persona no llegados a este caso tan habitual entendemos que nuestra contraparte es increíblemente cabezota y no reconocer su craso error ojo craso del latín crasus que significa gordo grueso rudo o tosco y error craso siempre ha sido el malo hombre por supuesto el malo del asesinato el que siempre mata brutus y caso mal si te llamas brutus o craso la historia te va a dar pal pelo es como maléfica ay pobre maléfica a ver a ver la ha llamado maría si es que claro luego maría maléfica sale una película en la que no es tan mala pero se llama maléfica lo pones muy difícil no 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 a lo mejor lo arreglamos con un maría maléfica male maría maléfica la male la male mira la male y ahí ya no es tan no crea tan mal rollo male ayuda ayuda bueno pues eso es la palabra craso pero error de donde viene también del latín el latín oris que significa concepto equivocado o juicio falso pero si amiguitos tal vez y las más de las veces puede que sean ambos contortulios los que crasen en el error es muy posible porque cuando se nota que hay un tío o una tía que es cabezota cuando tiene otro cabezota enfrente si no es imposible pero uno de los dos solo uno de los dos es el que se lleva el título de cabezota que injusticia más grande el máximo hombre por supuesto el máximo el máximo el máximo el máximo pero antes de desgranar y esparcir mi sabiduría milenaria por los mundos de las onda y de las tele vamos a hacer una pequeña pausa necesaria para cumplir con algo que propusimos la semana pasada y que espero que solucionemos hoy doña Patry me tienes miedo no no es un problema de que voy buscando mi memoria que hoy el ordenador el tan temido examen de recuperación eso que los estudiantes esperan solucionar en una sola hora de examen lo que no han hecho en todo el año claro y eso es lo que te toca a ti y ese es mi problema eso por sustituir a es verdad Alberto porque te has ido porque te vas como cantaba aquella aquí empezamos entonces con una recopilación del el mundo se divide en dos tipos de personas y ahora en dos tipos de personas y Patry veamos entonces esta lista para desnudar tu alma ante los miles que digo miles incluso hasta decenas de personas que nos están escuchando y responder con sincera y cruel verdad doña Patry citando a Manolito estoy preparada para el mundo mundial empecemos uno aberración de la pizza con piña o la bondad gloriosa de la pizza sin achismo de piña yo sé que tú me has contestado en el ámbito personal cuando nos hemos cruzado por aquí por los estudios de Vive y de la 8 pero necesito que los pongas no está entre mis favoritas la pizza hawaiana no bien punto positivo para doña Patry y la piña me gusta mucho pero por separado en su mundo muy bien en su mundo número 2 tortilla de patata con el dulzor empalagoso yo has visto que cuando expongo las preguntas para nada pretendo condicionarte en tus respuestas tienes total y absoluta libertad tú lo has podido comprobar no no me siento amenazado por su alteza decía tortilla de patatas con dulzor empalagoso y maldito de la cebolla o la pureza de la tortilla sin cebolla pues he tenido una primera parte de mi vida sin cebolla y una segunda parte de mi vida condicionada por juntarte con quien te juntas con quien no debías y a partir de ahí un adorador de la cebolla en la patata desde ese momento en el que te juntas con un adorador de la cebolla estás perdida ya está bien y por no discutir pues ya se sabe ahí que vas a hacer te vas a poner imparcial sí pero no no pero sí o sí ahora digamos que depende de con quien esté o sea quiere decir que si a mí me ofreces no no soy a mí con o sin a mí si me la ofrecen en un bar y no lleva pues para adelante yo igual si tengo hambre y me la hacen ya 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 que uno dice que te voy a hacer que lleva sí que no lleva también claro que sí hombre la tortilla de patatas forever tercera pregunta carne muy hecha cual reseca suela de zapato o al punto o poco hecha como mandan los canones un poquito menos de la suela o sea no puede ser suela claro porque en realidad reconoce es que te da miedo asumir y reconocer que te gusta el esparto hecho filete ¿verdad? si el uno es el esparto y el diez es que te diga hola me llamo margarita tiene que estar estar en el cuatro tres cuatro estoy más cerca de al punto entonces pero que no que esté rosita que no bien te concedo que no suelte el líquido por fin dos pichipicha pichipicha cuatro chupito gratuito que parece anticongelante de tractor después de comer o no no bien como me gustas patry no me gusta esos colorinchis y además es que luego has comido te has comido el flan que te deja un sabor estupendo o la tarta de esta y de repente mucho respeto a quien no 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 si tengo que elegir no aquí no nos ven en las ondas pero aquí hay que hacer un arcado aquí si hay que buscar más sonidos más sonidos para envolver yo te lo hago ASMR pero en versión asqueroso el chupito de color congelante no cinco comer palominas en el cine a pesar de mancillar el doble sorrón THX con su exasperante crunchy crunchy o disfrutar de los matices del sonido música y diálogo del séptimo arte sin comer porquerías es que me gustan mucho las palomitas a mi también pero en su momento y como no sé no las he encontrado es que no he encontrado el momento de incorporar las palomitas sin el cine solo cuando vas a ver películas en plan Fast and Furious en el que hay unas explosiones y ahí te las puedes comer te las engulles como un pavo para que no suene tanto y ahí puedes enmascararlo es que tengo mucho déficit últimamente de ir al cine mi última película fue Guardianes de la Galaxia volumen 3 ya queda ya ha llovido entonces 3 a 1 6 pan de molde con corteza o mancillar el trabajo de los panaderos quitando la corteza con con bien 4 a 1 a las 7 de la mañana mi tostada lleva su corteza bien ahí está este saborcito esos matices de esto está más tostadito de esto está menos tostadito es que es lo que enriquece la vida 7 te dejas el mejor trozo de chuletón potaje pescado tarta o chocolate para el final del plato o cometes el terrible e irreversible decisión de engullirlo como al sapo ponzoñoso de charca al principio de los tiempos con muchos alimentos tengo mi propio protocolo bien me gusta como piensas porque hay casos como la crema de langostinos en la que puedes comer lo que sea cuando sea porque ya está ahí están los langostillos al fondo los macarrones que pasa si te los comes al principio y dejas la cortecita para el final bien perfecto la cortecita crujientita pero hay otros que dices y este chuletón me lo como ahora dejo la parte mejor para el final pero se va a quedar fría sobre todo los postres los postres tengo una manera de comerlos para que lo último sea lo que me deje ahí por todo lo alto me gusta como piensas me gusta como piensas ocho me alegro huevo frito semi crudo o tostado hasta que cruja como una corteza de cerdo aquí me voy a mantener neutro total ni lo uno ni lo otro bueno cuajadita la clara y yema untable si efectivamente perfecto pero es que como este no es que el huevo crudo si la clara está medio hecha y se queda como una especie de no 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 ahí no hablemos yo prefiero sacrificar la yema ahí no hablemos te voy a poner la misma cara que con el olor de la leche caliente o sea bien pues entonces tenemos 5 a 1 5 a 1 venga ahí que apruebo 10 cortar la sandía de norte a sur o elegir seccionar con injusta división la enorme fruta por el ecuador es que no compro piezas enteras es que ya no compro sandías enteras o sea que aquí te abstienes es claro es que me la tendría que comer yo sola he perdido lamentablemente he perdido aquí me ayudaba a comer sandía uy ya se está sobrecalentando el dispositivo ay madre y son las 11 y 49 hemos perdido una de las cámaras aguanta adiós cámara nos quedamos con estas dos bye bye esta es la mía esa es la tuya seguimos bueno aquí vamos a dejarlo como intermedio seguimos con 5 a 1 y 2 de reserva venga te has dejado ahí vale eres de los que eligen equivocadamente el pasillo cuando viaja en tren bus o avión o eres una persona sensata y eliges la ventanilla para disfrutar del trayecto siempre me ha gustado la ventanilla bien 6 a 1 ganando por goleada tenía esperanzas en ti y estás cumpliendo la suplente ahí ganando puntos 12 y última pregunta destruir la composición molecular de las comidas fritas y su corteza crujiente derramando la salsa majoresa ketchup o zumo de limón por encima de la comida o respetar el crunchy crunchy poniendo la salsa al lado no me gusta nada que la gente ponga las cosas encima pero es que Alberto no vuelvas quédate aquí no 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 puedo o sea yo yo no incluso las típicas patatas con maonesa y ketchup ay que es que acabo casi haciendo la mezcla casi que maravilla que bien me caes muy bien y lo de limón ya no hay nada muy bien pues una vez resueltas las dudas por parte de nuestra bien amada doña patria es hora de continuar con el speech del tontunismo muy bien que sepas que me caes mucho mejor ahora 8 minutos genial voy a empezar a acelerar un poquito porque creo que si no no me da tiempo el por uno porque nos cuesta tanto reconocer que nos hemos equivocado cuando discutimos con alguien vamos allá con los datos los datos los errorcitos son siempre difíciles de asumir nos resistimos cual mangosta frente a una cobra de dos metros de largo a dar nuestro brazo a torcer nuestro sesgo de confirmación calienta motores cual Ferrari 812 super fast esto lo he mirado por internet oye cual es el coche más veloz que haya el Ferrari más veloz porque Ferrari es como que Ferrari pero es italiano Ferrari es si claro porque es el cabalín no ramplante cabalino 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 roso roso y de manera imparable empiezas a buscar desesperadamente pruebas y argumentos que sostengan nuestra tesis aunque rocen la ridiculez a esto los psicólogos lo llaman disonancia cognitiva lo que sentimos cuando el concepto que tenemos de nosotros mismos se da de bruces con la realidad de nuestros actos o decisiones y aquí voy a ver nos traicionamos un poco claro dices con total de salirme con la mía yo soy inteligente como puede ser que haya fallado en esto y tenga razón la otra persona no puedo y nuestro cerebro se bloquea y dice no 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 me estás cambiando lo que soy y yo no soy lo que soy hay una denota muy graciosilla con respecto a esto y es que un grupo de religiosos en los años 50 dijo que a ver si tengo la fecha por aquí el 20 de diciembre de 1954 24 vendría un apocalipsis 70 años nos contempla que cálculo más rápido me ha puesto fácil 54 24 y estaría como media hora luego tiraría del móvil haría se acabó desconectado ahí ya sí que tenemos seguro que solamente tenemos una cámara dos cámaras venga venga que llegamos 5 minutitos aguanta no 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 a 5 minutos me quedan sí acelerando a tope bueno pues resulta que bueno 6 venga decían que iba a venir un ovni a recoger a los filers de esa religión cuando llegó la fecha y resulta que no ocurrió dijeron bueno es que a lo mejor Dios se ha arrepentido y al final no nos ha hecho el apocalipsis ha cancelado claro cancela cancela San Pedro cancela todo con tal de no enfrentarse a la disonancia cognitiva porque la disonancia cognitiva nos resulta altamente incómoda claro pero es acaso esta la única razón de don RQR no porque hay más motivos o al menos dos más de los que he encontrado en mi búsqueda de Google el estatus social aunque no lo parezca el estatus social el mero hecho de que en una discusión no podamos tener razón nos invalida para futuribles y con esto me voy a explicar exeplicar si reconozco reconociese o reconociere que estoy equivocado esto puede hacer que mi verdad se tome de facto como errónea y por tanto mi opinión o mis datos se han ninguneados directamente desde el principio y esto amiguitines amiguitillines y amiguitillinos es algo que tampoco estamos dispuestos a aceptar y preferimos quedar como tremendamente cabezotas a ser catalogados como personas a no tener en cuenta reconocer nuestro error otorga una sensación de poder a nuestro contrincante dialéctico y por lo tanto una posición privilegiada en futuros enfrentamientos si reconozco a mi mujer que me equivoqué y era a mí a quien le tocaba atender la ropa de la lavadora eso le dará el poder para que me niegue que le toca a ella la próxima vez que discutamos por ello y tendré que volver a atenderla de nuevo así que no puedo permitirlo ah y todo se suscribe al poder siempre siempre es curioso todo todo segundo el ahorro energético y dirás tú ¿y qué tendrá que ver esto? ¡ja! ¡qué giro! pues habéis oído bien el ahorro energético nuestro celebro en contra de lo que algunos actores del cine para adultos quieran pensar es el órgano del cuerpo que más consumo energético tiene el que más oxígeno demanda es un devorador de glucosa una máquina que no descansa ni durmiendo por esa razón intenta siempre optimizar gastos y reconocer que no estás en lo cierto durante una discusión lleva a un alto gasto energético y tú dirás ¿por qué? reconocer nuestra equivocación nos obliga a replantearnos toda una estructura de ideas montadas en nuestra cabecita cosas que presuponemos que damos por cierta y que nos facilitan un pensamiento ágil debe reestructurarse entonces y replantearse desde el principio todo y eso a nivel energético es costoso así que preferimos repetir el mismo argumento sin parar alzando la voz como recurso de contundencia irrefutable a reconocer el error y plantearnos todo de nuevo LRQR LRQR que todo permanezca en equilibrio y que nada cambie ¿quieres dejar de ser Don Cabezón? pues empieza por desechar la idea de que vas a dominar lo que la gente piensa de ti porque es algo que está muy lejos de tu alcance es de las pocas cosas en este mundo que no vas a poder controlar y el día que realmente te la re fanfinfle lo que piensen de ti será el día que no te importe reconocer que estabas equivocado a partir de este punto toca el trabajo tedioso pero tremendamente constructivo de replantearse lo que tenías por dogma y esa labor te transforma inevitablemente en una mejor persona menos conflictiva más inteligente honesta y en definitiva más chupilerendi le quedan a usted dos minutos perfecto porque hoy voy a hablar de personas que merecen la pena muy bien ahí vamos empezamos hoy en personas que merecen la pena José Orcajo que me imagino que ya le conoceréis humorista gráfico ilustrador pintor profesor y sobre todo un señor barbudo muy simpático y sincero su ágil mano ha dibujado e ideado historietas para el jueves historias de la puta mili amaniaco el adelantado de segovia el norte de castilla el día de valladolid el de segovia el de soria el de ávila el de burgos el de león salamanca y el diario palentino conoce castilla y león como la palma lo ha dibujado por todas partes trabajó haciendo storyboard para la serie animada española la corona mágica la gente jovencita pues no sabrá cuál es esa serie pero nosotros por lo menos yo me has pillado la corona mágica lo tengo que buscar antes que demos 7 a 1 ahora son ya 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 acabo de perder acuarellista total fue uno de los fundadores del grupo aqua también uno de los fundadores de la revista de humor el cochinillo freoz en la que este servidor tuvo el honor de colaborar profesor de la escuela municipal de pintura de segovia ganador del mortadelo de oro al mejor dibujante humorístico y entre sus trabajos que puedes encontrar en amazon y en algunas tiendas por ahí aprende a dibujar humor humor bajo 33 excusas el país es una fiesta o segovianos de perfil ay segovianos de perfil que yo que yo que yo tengo que yo tengo que a mí me ha dibujado a ti te dibujo muy bien a mí me dibujo pero para una caricatura para el cochinillo freoz que sí que sí para un o sea que tú eres una segoviana de perfil sí para cuando hacíamos mesa de redacción que era un programón serio sí política sí mesa de redacción ahí había mucho mucho galón mucha chicha bueno sí mucho político y aquí está la ilustración de hoy con R.K.R. con toma adoquinaco no es un yunque es un yunque claro digo ¿cómo hacemos cómo ponemos yo creo que se ha pintado yo creo que es él yo soy un poco cabezota eso lo tengo que yo creo que es él porque esa postura esos brazos esos bueno lo que está es me gusta mucho el outfit el modelito me encanta el outfit el outfit hombre el verde que tengo es muy bonito ese verde esa camisa para producirla en serie bueno ¿qué te ha parecido? fenomenal hombre le puedo decir que son ahora mismo estamos a 40 segundos de decir adiós qué maravilla nos da tiempo hasta hasta parlotear y hacer las paces por esta última cosa de la corona hacemos las paces sí porque yo a Pepe le quiero mucho sí porque te salva lo de la tortilla y la pizza Pepe Coajo es un grande entre los grandes sí y desde aquí les damos un beso y un abrazo un beso entre las barbas hay que apartarlas hay que bueno sí haremos lo que se puede ¿no? sí pues un placer que la semana que viene ya lo siento pero salvo fuerza de causa mayor bueno seguro que nos vemos hombre sí hombre por lo menos por los pasillos claro y nos daremos un par de besos hombre que sí y te seguiré haciendo el test o lo guardo para cuando vuelvas otra vez por aquí volveré volveré lo prometo a disfrutar